hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de los sims y el día de hoy vamos a seguir con nuestras historias en este mundo todo random y todo raro y pues bueno el día de hoy vamos a visitar a nuestra amiga de hecho no sé dónde viva no sé dónde diablos viva mi mejor amiga pero ustedes ya lo han visto y es la la chica está que tengo ganas de hacerle un cambio de look así que la vamos a invitar a vivir o pasar unos días en casa la voy a invitar a que venga se quede aquí y pues veamos qué pasa como siempre allá atrás oliendo a feo a comida aquí y todo igual les digo necesitos así que pues bienvenidos mis chicas baby no olvides dejarla y compartir suscribirte si te gusta el contenido de mi canal y vamos a darle en este día todo este positivo claro que sí y pues bueno si todos comencemos yo estoy aquí bailando porque no se me quedé aquí bailando estaba ahí muy 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 pero de hecho sea mire estoy bien tengo una conexión íntima pero con quien así yo pero con quien con otros sims no sé con quién pero bueno yo voy a ir a creo que tengo sueños y que voy a descansar para que nos sitios podamos obviamente salir y podamos ir con nuestra amiga así que yo iré por un bebé con si se antoja se antoja pero es que no todavía no puedo pero si se antoja si se antoja así que bueno también ahorita ya subió de puesto se ve súper galán súper guapetón y pues bueno así que vamos a ver handy como siempre andy siempre quiere vivir antes siempre quiere dormir en la cama de de sus papás está chiflado es que once citó recuerden que él era él era mi único hijo y pues ya saben el consentido no siempre se dormía aquí con sus papás y siempre nada con sus papás y pues bueno entonces por eso él está súper chifladísimo y siempre quiere estar en la cama y dormido ya nada más pero qué guapo te ves con tu traje de trabajo mi amor que jaja bueno ya se fue a dormir y yo también me voy a ir a descansar un rato déjale bailar tú y buenas citas ahorita nos vemos para que en el siguiente día vamos a invitar a nuestra amiga tal y vamos a hablar sobre el tema de si le gustaría venir a quedarse con otros unos días no bueno citas ya ha amanecido ya hemos hecho algunas labores para que ya saben estar así bien bien potentes el día de hoy bueno mis niños ahí están conviviendo como siempre entre su cochinera día porque en mi caso siempre está tan sucia y porque siempre está toda cochina la casa es que no puedo entender por qué siempre tiene que estar haciendo que yo estoy cómodo mi hija no te quieres recoger ayudarle a tu papá a recoger la basura por favor mi vida porque es que mi hija ahí viene el reno ahorita no está noche que vivir mejor tú también quieres cocinar no pero bueno se va a preparar un sándwich es que venganse a comer hay que llamar a comer a comer a comer a comer a comer ya les preparé hay un poco de comida no 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 baby nada ya vas a dejar ese más cochinero en la casa es que no pues tenemos todo descompuesto está todo cochinero los niños no hacen caso porque pues hasta que yo no les importa estar con sus papás ni convivir yo ya está voy a acabar y pues bueno mis hijos yo los voy a tener que dejar porque papi va a salir con su amiga si tenemos que tener una extravagante así o que a ver vamos a marcar le vamos a enviar mensaje de texto claro que no le quiero mandar mensaje de texto quiero ser un quiero y no voy a pedirle una cita a mi amiga ay no 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 pero amiga no con él no esto ya es más privado entonces como era entonces invitar a venir al solar actual no es que yo no quiero que vengas al solar no sé bueno creo que solamente me voy no si se fijan los sitios que yo y verano tenemos una mejor conexión mientras que andy y su papá re tienen una conexión mucho más más culo ellos dos juntos bueno antes de saber espérenme vamos a ver ahí se ve en mi familia yo tengo que salir me voy a ir de roles ahí se cuidan ahí se ven llegó al momento de la verdad si te hacerme suerte porque voy a intentar crear una amistad súper unida con ella y es que me cae también porque ha sido parte de todo que a veces vamos a preguntarle cómo ha estado su día vamos a hablar sobre sus miedos aquí en el parquecito bueno amiga mira cómo te contaba a mí no me gustan mucho los murciélagalos porque qué te puedo decir se imaginan que te veamos la expansión de no tiene no tiene patas te encuentras cada cosa aquí en los sims ya 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 lo sé amiga yo lo sé es que no viste a la que no tenía patas a la que iba atrás es que aquí te encuentras acá acá gente o sea amiga en los sims uno viene en buen plan y luego no creo que a ver te voy a contar una historia cautivadora como la de los romántico perdón señor casi chacamos si es que mira a pilar si es pilar verdad según es mi mejor amiga mira yo te voy a contar los planes que tenemos contigo los planes es que te vengas a vivir a la casa unos días que la pasamos muy muy genial y que nos llevamos súper y por ahí me contaron y me dijeron que hay una posición para resumen y podemos ver si podemos regresar te hace todo ese glamour que tenía este como que volverte súper sexy esa es mi cometido cambiar tu actitud porque recuerden que mi amiga es como mi amiga es como que como muy como decirles como que siempre estaba triste no antes siempre 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 estaba triste todo el tiempo entonces yo lo que quiero es como devolverle así todo como que devolverle este todo esa confianza y como que se vuelva súper súper cool hola señor que ejercicio perdón por estorbar es que nos gusta hablar en medio de en medio de todo tenemos que tenemos que practicar todo esto porque tenemos que tener una buena amistad tenemos que la admiración sobre todo no es que yo porque o sea porque a huevo quiere que yo porque a huevo quiere que yo hable con ella de algo que yo no quiero y me refiero a que a fuerzas quiere que ligue con mi amiga no hay que río que la que está ya iba a caer por allá todo el mundo mira mira ya está la futura novia de mi hijo no amiga amiga ven acá amiga no te vayas se va se nos va no pilar se fue ven 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 ahí voy a voy a voy por ella pero no todavía no acabamos hola señor que te cree mucho todavía no acabamos tú no te vas a ir de aquí sin ser niña oigan porque me voy a hacer dato a mi familia verdad para que saliéramos un rato a convivir hola señora y mira viene pensando bien ella es mi amiga si me disculpas entonces si me dejas estar aquí y la cara la cara la cara la cara toda toda impactada es mi amiga calmada toca de mami cuesta tanto hacer una amistad y es que señora no se puede ir de aquí gracias no amiga amiga no te vayas no pero espera no te va lo que quieras si se fijan que mi amiga al menos ya nunca vive deprimida f porque si te fue eh pilar ven acá el acosador le dice 1 2 1 2 ahí voy ahí voy ahí voy de nuevo yo ya dije no me voy a ir a mi casa sin mi compañera sin esta persona así me la tenga que llevar a la fuerza porque ella ya le anda del baño pero a mi ni me importa a mí lo que me interesa no como que no te cuento te cuento que perdona amiga yo sé que te anda mucho del baño pero está más intenso nuestra plática entrevistada a pilar despedirse no puedo dar más opciones como que tiene que vivir alfa no ella no quiere ampliar la familia no pero es que yo no voy a contigo no amiga el contigo no es es que ella no no pero lo malinterpretoncito es que ella pensó que yo quiero tener a la familia con ella no amiga no yo no quiero yo no quiero ampliar la familia contigo y todavía me dicen no que no me estás viendo que ya no puedo camas de a pedo yo vengo decidido amiga que dices nos vamos a vivir juntos te vienes de acá te hacemos un cambio de look que 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 dices hola señora o señor no sé que sea que está de aquí de metiche usted aún hace a la plática porque usted ni siquiera viene invitado aquí pero ya está de aquí de metiche esto está más emocionada que a mi amiga 11 y todas lo va a preguntar le voy a preguntar te vienes a vivir con nosotros te gustaría creo que sí creo que sí quiso a ver a ver a los sitios creo que sí ni siquiera sé dónde viva no tú tú te vienes con nosotros hay otro tú te vienes con nosotros unidad fuera del mundo aunque y es que ya creo ya vive en una unidad fuera de este tratos vive en otro lado no sé dónde viva pero se va a venir a vivir con nosotros pilar ancitos así que lo hemos logrado de nuevo no ya ahora sí es que yo tenía desde cuando tenía tantos sueños los va a hacer una invitación para que no desde cuando tenía tantos sueños de que mi amiga se uniera a nuestra unidad doméstica el chivini entonces vámonos no ya eres parte de nosotros ya puedes vivir con nosotros pero antes que nada le vamos a hacer un cambio de look claro que sí hay perdón señora ya no la dejes del baño bueno amigos hizo lo que se pudo y con hacerse lo que se pudo me refiero a que pues ya sí quedó porque era la única ropa que le pude poner y la verdad es que la dejé más mal creo que de lo que estaba sinceramente creo que quedó más mal pero ahorita nos vamos a ir a pasear claro que sí al gym porque tenemos que ponerla súper mamadísima como dice entonces vámonos hija vámonos porque tenemos que ir a entrenar tienes que ponerte súper cool porque este cambiazo que te va a llegar te lo prometo que por porque estoy en mi enemistad ay es que ya está en amistad con mi otra amiga no puede ser martes en serio no voy a llevar a mi bebé voy a llevar también a mis bebés chiquitos también claro que no manches pilar está está enamorada de león ni siquiera había visto es que como la tengo seleccionada a ella está fácil y todos no sabía que ella y leo estaban enamorados pues entonces que se queda con él no no mi amiga viene decidida a romper todo así que vamos 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 te vas a poner pero bien buenísima y yo yo sé lo que te digo así que vamos a hacer ejercicio ven y es que miren o sea con el deporte que camina después de que ella caminaba toda como aguitada ahora ya caminaba super intensa así que todos a trabajar en esto que las cosas aquí van a salir bien pues va a decir verá pero yo no va a decir verá yo no quiero sinceramente yo no quiero ya no yo no porque estoy aquí papá es que me verá en mi verano me gusta hacer ejercicios ella es como ella es como la parte que odia hacer ejercicio que le gustan todos así como que nos gusta bueno a mí tampoco me gusta pero me veo obligado a hacerlo por por mantener el cuerpo no pero pero ya han visto saben que él está obsesionando el ejercicio como su papá mientras que verá es como que mejor yo los animo no yo los motivo un rato para que no digan no pero porque qué te pasó fatiga para mayo o no es que pobrecita de mi amiga no puede ser 11 y todos bueno no ya se fatigó es que la edad de 11 y todos pega macizo y pues ya cuando pega pues no queda más que sentarse en el piso porque se chochó se chochó necesitas necesitar descansar un momento en el momento a nuestra amiga porque se chochó eso motiva motiva me motiva me motiva me es donde estás pilar su uso y mira nada más por lo que uno se viene a encontrar aquí oye porque insultar burlar oye tranquila no 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 con grosera no pues como que me he dado cuenta que mi amiga tiene como pensamientos bien raros no partir pensamientos mal alcohólicos y es que yo me acuerdo que la pilar siempre andaba bien vacuneada pero ahora es parte de esto y ahora no va a ser ya más vacuneada ya tiene que recuperar ese sinceramente no sé en qué momento si todos pasó de que estaba pilar cansada deprimida y triste allá abajo a terminar acá arriba con hablando con esta persona y hablando con el que es tan puro pero mira amiga yo sinceramente te recomiendo que porque no le echas el ojo al que está al lado mira nada más ni lo pela a ella le gusta el de acá en vez del de allá no anda con todo mi amiga porque la edad no es un impedimento para ella donde estamos los demás ejercicio porque tengo mucha resistencia y sigo hablando del murciélago que me da miedo porque no sé porque a mí simplemente me da miedo el murciélago y por aquí está tarde todavía echándole ganas tú échale ganas para que te sigas tendrá bien bien macizo ahí se quedó sola ni modo amiga eso te pasa por no tener temas de conversación no se ponga triste porque esa carita de cachorrito espantado no se va a chillar no va a saber que te vas a ver nada más se aguanta un momento oye mija porque no te puedes hacer algo en vez de estar nada más ahí hablando de eso no es que ya no le gusta con citas de plan a verano le gusta hacer ejercicio miren ya no ni siquiera le interesa ya ni siquiera hace el intento no manches que amiga no es que perdón de lanzitos recuerden ya está un poquito este en edad avanzada pues se me se me queda mi vida en todos lados bueno hay que nos esperen aunque creo que ya hay que irnos a casa no hicimos un poco de ejercicio y nos pusimos sabrosones hijo ya cálmate por dios haces tanto ejercicio más que tu padre a dónde vas a ir a parar con esto supuestamente somos cinco no ahora sí somos cinco bueno pilar es momentánea porque simplemente ya vino a quedarse un ratito yo voy a ir a hacer de comer ansios para puedes comer algo ahorita todos juntos pues una ración de fiesta porque me sigue marcando familia mi hija ok exactamente te puedes quedar en esa cama no estés de aburrida mejor mira para que no te aburras como dice tu mamá para que no te aburras ponte a recoger así que abre llanta a la perfección digo para que hagas algo para que hagas algo mis niños vénganse para cáncer citos que hay mi niña toda contenta porque tiene su nueva amistad porque no le marcas a uno de tus amiguitos para que platiques y te eches un chismecito y espero que amiguitos tienes tú mi hija bueno habla con tu niñero con el niñero de antes ese niñero es fiel amigo de mis hijos tú también allí creen amistades mateo cara oye con su enemigo quién será el mejor amigo de mi niño pues yo creo que va a ser román pues creo que él va a ser el mejor amigo de mi hijo así que sirve que se echan un chismecito yo sé lo sé hijo pero ya va nuestra amiga a lavar el baño va a decir va a decir va a decir pilar me trajeron aquí para darme una mejor vida o para dejarme de su esclava en casa nada más todo el tiempo en el celular que bárbaros por eso les pasa todo por eso les pasa todo eso mi hija limpia no porque ya está bien sucio ponte a hacer algo todo el día en el maldito teléfono no dejan ese teléfono en paz entonces ponte a hacer algo porque neta así son los ahí ahí se me va así son los niños de ahora aunque y bueno chicos pues hasta aquí hemos llegado en este episodio que ha estado cortito con este nuestra amiga pilar por fin ya ha llegado aquí ya está viviendo aquí y ahora sí es parte de nuestra familia y pues bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden suscribirse activar campana y pues nos veríamos en el siguiente vídeo que vamos a prepararle un cambio de look a mi amics les digo que creo que hay una forma de ser rejuvenecerlos y vas a ver vas a ver en qué va a terminar pilar que todos en el barrio van a querer salir no estés triste hija es que siempre estás triste no manches que quiere o quiere tener un bebé a estas alturas hija pero si tú dijiste que ya no podías no puede ser que tú me dijiste ya es que yo no puedo yo no puedo pero ella desea un bebé no puede ser marta qué fuerte no le estás echando ojos a mi viejo búscate el tuyo es que es rebuena fecharle ojos al red igual que no se los va a echar pero calmada calmada vete a dormir bye así que buenos sitios ahora sí se me cuidan nos vemos un abrazo saben que los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio bye bye